¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué? ¿Envidia? ¿Qué? ¡Es increíble! ¡No! ¡Para nada! Tiene que ser un talento verdaderamente magnífico ¿Quién sabe? No es culpa mía no acordarme Tienes razón Ah, lo siento, siento haberte entretenido con una conversación tan tonta Por favor, sigue adelante Y cuídate Después de todo eso ¿Qué quería decirme en realidad? Hombre, no sabe pacientes Se va por el pasillo del hospital, ¿no? Si te sabes mover por un hospital Se supone que está todo rondo en la habitación Para saber pacientes desde el fondo del pasillo Pues esto es el último en llegar, debería darme prisa ¡Dios! ¡Dios! ¡Lo sabía! ¡Dios! 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 ¿Qué es lo que pasa? Parece que hayáis visto un fantasma Kudurju ¿Estás bien? No es malo que un rasguño Es mucho más que eso Bueno, a menos que estás bien Me preocupaba no volver a verte Je No voy a molerme por una chorrada como esta No puedo permitirme morir Antes Le pedí a Monokuba que me enseñara su expediente médico Kuzuryu ya estaba en esta isla por lo visto Tiene muchas heridas de espada Pero son bastante ligeras Tiene intactos los nervios y los órganos internos Ten en cuenta que fue fenomenalmente atacado Esto es casi un milagro Veo que eres un tío de armas tomar A esto le llamo yo Tener una suerte en el demonio ¿Quién sabe? Quizá no haya sido suerte Quizá Pecoya me haría su vida por proteger a Kuzuryu ¿Le protegió? ¿Con ese ejercito de monedotas atacando a los dos? Pero si quiere proteger a Kuzuryu a toda costa No sería difícil de creer que fuera capaz de hacerlo No creo que es mejor que pensemos eso Digo no, creo que es mejor que pensemos eso ¿Tú lo crees también, verdad Kuzuryu? Seguro que lo has pensado No puedes permitirte morir, ¿verdad? Así es ¿Quién sabe? Tras decisiones de espalda Kuzuryu se giró para darnos la espalda Y no dijo nada más Creo que Kuzuryu debería descansar aquí un tiempo Sus heredades aún no se han curado del todo Es mejor que no haga esfuerzos No tenéis que preocuparos Yo cuidaré de él Al fin y al cabo Para eso estamos las enfermeras Lo has ido Kuzuryu Relájate y duerme un poco Ya me encargo yo de vengarte ¡Pero que no está muerto! Chicos No deberíais Hablar tan alto Antes de un paciente No deberíais Oguari Kuzuryu por fin ha vuelto con nosotros Más vale que no se te ocurra hacer ninguna locura No puedo soportar La idea de perder a nadie más Otra vez ¿O qué? Eso ya lo sé Si gano no pasa nada, ¿no? Ya me la cosa Será posible no sentar de nada ¡No! Ha! Pues haz lo que te dé la gana Oye, Nidai Las mujeres como tú os legáis a escuchar una vez Tenéis algo en mente, lo sé por experiencia Así que haz lo que quieras, a partir de ahora me da igual lo que hagas Pero nunca volveré a hacértelo ¿Hacer qué? Por favor, bajad la voz Pero si tú eres la que más grita ¡Eh! ¡Un momento, Nidai! Era mi primera vez No tenía ni idea de que en el mundo existía algo que daba tanto placer ¿Aquí qué está pasando? Mi cuerpo lo recuerda ¿Me dices en serio que no me lo vas a volver a hacer? Mira, ya me he empezado a perder el cuerpo solo de imaginármelo Oye, esto es una broma ¿Estáis hablando de lo que yo creo que estéis hablando? ¡Lo mismo digo yo! Si no me haces caso de mis abertedos, por mucho que me duela, eso se ha acabado Y ahí dijo esas palabras Y salió de la habitación ¿Cómo te creyó? ¡Espera! ¡No puedo vivir sin eso! Con una voz que casi parecía suplicada a Nidai Owari salió corriendo detrás de él ¿Ahora, ahora? Me pregunto a qué ha venido eso ¡Uf! Por haber un poco de silencio No está bien levantar la voz dentro de un hospital ¡Conocido! ¡Qué necesitas criaturas, son los humanos! Oye, oye, esa Onji No pasa nada Si que le pasa algo Menos que le perder la vida Se le pone a Kuzuyu Pero supongo que es normal Fue culpa de Kuzuyu Que Pekoyama va a matar a Kuzuyu Y además que así acusamos a Saonji de asesinato Pero... No creo que pueda superar eso ¿Por qué pones esa cara? ¿Te das miedo? Lo menos como ni si estaban hablando de eso, ¿verdad? Seguirá dándole vueltas a lo mismo ¡Es sospechoso! ¡Definitamente sospechoso! Lo que tienes que hacer es seguirlas ¿Piensas lo mismo, a que sí? Han despertado a la bestia Y la bestia ha resultado de ser un demonio ¿Salimos o...? Ah, claro, es verdad Hay que hablar de las novedades No creo que sea posible Pero, ¿y si sospechoso de una relación íntima? ¿Una relación íntima? Un adolescente no lo describiría así Pero no lo has oído Como Wally suplicaba a Nidai Mientras la seguía Su voz estaba ya en sensualidad Cuanto más sobre el tema Me parece un viejo pervertido Pero también me da miedo seguirlo Si el pibio me dejaría en la cara hecha un poema Si fuera un poco más valiente Bueno, supongo que hace falta valor para evitar el peligro Puede, pero estoy un poco avergonzado de mí mismo ¿Estás olvidando el Kozuyu con la mirada? No, parece que puede hablar tranquilamente con ella Así que fue Yuiko que ha heredado la última voluntad de Peco ¿Es tan romántico? ¿Quién eres tan triste? Voy a poner todo el corazón en mi canción Se hace mucho ruido Techumiki se me enfada contigo ¿Has dicho algo? Si la es tan bajo no te oigo En fin, creo que es mejor dejarla a su aire Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos por hoy? Podemos ir hablando mañana Ahora estamos alunosados de todo lo que hemos andado Esto, dejadme Kozuyu a mí, por favor Yo me encargaré de que se recupere No hay mejor posible para que se cure Y no me odiéis Sigue mirándole con odio Por lo pronto, dimos el día por acabado Y volvimos a nuestras cabañas Están dando un sitio a otro, no es canso Pero también parece una sensación de alivio Llegar a mi cabaña mucho antes de lo normal Y que hay un sueño muy profundo Ah, que ya es de noche Vale ¿Eh? ¿Te gustan los superhéroes? ¿Acaso no entiendes como son en realidad? Los superhéroes viven para evitar que la gente cumpla sus sueños y esperanzas, ¿sabes? Atacan siempre a la gente que va en grupos porque a ellos no los quiere ni su madre, ¿sabes? Tienen muy mala leche y dicen cosas como Ahora sí que estoy cabreado y no te perdonaré riéndose, ¿sabes? Son unos vagos de campeonato que huyen en cuanto otro tipo saca las garras, ¿sabes? Están dispuestos a usar armas incluso si la persona contra la que usted está sola o desarmada, ¿sabes? Siempre ganan ellos, así que no saben lo mucho que se sufre cuando eres un débil mucho, ¿sabes? Y les molesta los trajecitos cantosos, ¿sabes? Lo que significa que son un grupo de elitistas Listicas, guaperas, violentos y cabezones Que no tienen un amigo ¿Eso no te gusta la gente así? ¿Sí? ¡Ejem! Desde el comité con tu me dio a que seis colores de Kivogamine queremos hacer el siguiente anuncio ¡Buenos días chicos! Hoy te voy a pintar el sector perfecto a día tropical Así que podéis ver la cara y esforzarse al máximo Hace mucho que no dormía tanto tiempo Tengo la cabeza más despejada que de costumbre Bueno, debería ir al restaurante Es que como lo quiero dejar justo en el día libre ¿Sabéis? Pues ya Grabo del todo y esas cosas ¡Buenos días! ¡Buenos días, Tetsumeke! ¡Ah, Inata! ¡Buenos días! Ya que hacéis a reunirnos en el restaurante, ¿no? Sí Ya lleva para allá Menos mal He ido a ver a Kuzuryu y ya pensaba que llegaba tarde Veo que esta mañana estás ocupada ¡Para nada! Solo intento ser... Solo resuelto útil en situaciones así ¿Qué tal está Kuzuryu? Bueno, mejor ver desde el restaurante cuando estemos todos juntos No entiendo, entonces me adelantaré Supongo que es mejor que ir al restaurante Hay mucha gente aquí ¡Hola, Nedai! ¡Que va más floja! ¡Tienes que proyectarla desde el vientre! ¡Madre mía! ¿Por qué está así desde por la mañana? ¡Buenos días! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho! ¡Ahora tu voz llegará al sol! Y a nuestras difuntas Kuzumi y Pekoyama Y Hanamura y Togami, no os olvidéis Tienes razón Estoy seguro de que me han oído Yo no soy más que un entrenador así que no sé nada sobre arte Sin embargo, la primera vez que vi las fotos de Kuzumi Mi pulgar corazón se vio conmovido ¡Eran obras espléndidas! Lo que le ocurría a Kuzumi fue una tragedia Pero nunca olvidaré que me enseñó el valor del arte Sí, yo tampoco lo olvidaré ¡Hola, Taranga! ¡Que tú me saludes por la mañana! Apuesto a tu admirar el esfuerzo, esclavo Desde cuando soy tu esclavo Y hablando de esclavos Pekoyama era de almanecia Comprendo su deseo de seguir siendo una herramienta No obstante, toda criatura tiene su límite Mis cuatro debas de la destrucción no son herramientas ni esclavos Son mis fieles subordinados Y también amigos de la altad Solo comparables a su ferra devoción En ocasiones defendemos ideales distintos Y perdemos El temperamento Más eso, un asesino reafirma nuestro poder Y permitirnos alcanzar mayores metas ¡Espero que un día reinaré como si era un supremo de este mundo! Tal y como pensaba Escapa la compresión de un menos ser humano Amigos, eh Quiero que he hecho algo muy profundo Pero que diga que sus amigos son hamsters me preocupa Un poco sí ¿Te pasa algo? Estoy intentando escuchar ¿Eh? ¡Ibuke quiere escuchar a sus artistas favoritos! Aquí no hay tenea ni de radio, ¿sabes? ¡Me muero de hambre musical! ¿Eh? ¿No vendían CDs en el supermercado? Sí, pero son los típicos clásicos de siempre Y el pop debería de moda ¡Nukki! ¡Mientras al menos están saliendo nuevos álbumes de música en todo el mundo! Tío, si por lo menos alguien me trajerá un CD Tiene que haber alguno tirado en alguna parte Así que un CD Si encuentro uno, se lo diré en mi hogar Si es que encontramos uno ¡Ey, Nata! Hola, buenos días Oye, te veo mejor que de costumbre Todo el mundo está igual esta mañana ¿Ha pasado algo? Bueno, Kuzushu está bien, seguramente sea por eso No sé por qué Pero siento que hoy puedo comer más comida deliciosa De lo normal Hablando de un tema ¿Y si desafío mis límites? Voy a comerme todo lo que hay en el restaurante O Wani no parece consciente de ello Pero también está contenta ¿No te parece que todas las mañanas nos obligan a reunirnos en el restaurante? Hoy hay una cosa que necesito en el supermercado ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te ayude a buscarlo? No hace falta Solo voy a poner una cámara No tardaré mucho ¡Qué pesadilla! Soudo no me lo esperaba Pero Nanami ¡Ey, Nata! ¿Cómo estás? ¿Estás jugando? Qué raro verte jugando Bueno, es que Nanami siempre está jugando Como para nada se cuenta Así que me está dejando jugar un rato La consola no es mía No tienes que pedirme permiso Eso dices, pero... Eres como la reina de los juegos al carde ¿De verdad? ¡Ni siquiera te das cuenta! De todas formas, después de la partida de la partida de lo de antes Pienso devuerte el favor No tienes que devolverme ningún favor ¿Qué has dicho? ¿Quieres que sigas siendo un perdedor toda la vida? ¿Te contaré un secreto? Te contaré un secreto Sé que te va a encantar Así que quieres saber lo que es, Nata No puedes aguantarte las ganas de contarlo Bueno ¿Y qué es? Escuche y maravíllate Sabes que en la tercera isla hay una calle llena de máquinas, ¿no? Pues entre toda la basura Encontré una consola portátil ¿Qué? ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? ¿Ves? ¿Qué te había dicho? Sabía que te gustaría Pero no parece que funcione Oh, qué lástima Oye, espera Aquí es donde entro yo Voy a arreglarla y la dejaré como nueva Y cuando la arregle Será toda para ti Entonces esperaré Pero con pocas ganas Seguramente ¿Seguramente? ¡Ten ganas! ¿Quieres que me ponga triste? ¿Eso quieres? Espera y verás La voy a arreglar Digo, la voy a dejar perfecta Y me darás las gracias llorando de alegría ¿Eso es necesario? Buenas ¿Qué ha pasado? No parece muy animada Souda Está jugando con la máquina arcade Podéis jugar juntos Ya he jugado una partida con él Me ha dicho que no fuera blanda con él Y no lo he sido Se puso a quitarme por ganar sin fallos Me llamo infantil por jugar en serio Contra un noate Souda ¿Quién es más infantil de los dos? Ay, me muero Llegamos hasta el día libre Anda Todos los presentes del restaurante Parecen aliviados Se ve que todo se alegra Que Kuzushu está a salvo Bueno Ya terminamos antes de tiempo Así que vamos a compartir Información sobre la nueva isla ¡Maldito! Al final no hemos encontrado La forma de escapar de la isla ¿No? Pues vaya Sois una panda de inútiles ¡Pero hay una sala de música! Eso está bien Pero hay algo que nos sirva Información sobre la isla O cualquier pista Que nos ayude a entender Lo que está pasando Entre el pueblo con todas esas maquinas Accedí a cierto archivo En uno de los portátiles ¿Tú también lo has visto? ¿No? Como he dado malo de ello De modo que yo también quise comprobarlo También lo he examinado Habla de la destrucción Ya acontecida De la Academia Kibukamine ¿Qué? ¿Hando estudiado la Academia Kibukamine? Seguro que no es más que otra De las tratas de Monokuma Es imposible que La Academia caiga Pero aunque Lo haya hecho para engañarnos No me parece bien Un símbolo de la esperanza destruido Nadie debería problemar Con cosas así Pero si aún Lo estáis preguntando Podéis confirmarlo vosotros mismos Si me da acuerdo Igual voy De modo que esta vez No hemos estado con una escamatoria Y tampoco con pistas útiles Un momento En lugar de esta vez Debería haber dicho Tampoco esta vez No hace falta que nos corrijas Pero no todo son malas noticias Kuzuju volverá con nosotros Ese tío me pone de los nervios Pero me alegro de que se haya recuperado Y que vuelva con nosotros Se está recuperando muy deprisa Seguro que en una semana Puedo darle el alta en el hospital Pero Es por ser que haya perdido El ojo derecho Para Derecho Para siempre Pues se lo merece Oye Oye ¿No te estás pasando un poco? Tío Que gusto comer tanto Hoy también estoy llena Ya lo creo que comes mucho Y siempre está la atención A lo que te dicen los demás Esto Vale pues como ya estoy llena Me voy a entrenar ¿A entrenar dices? Que raro en ti Odias entrenar Si no entreno no me haré más fuerte No hay otra Adiós Se la ve Muy motivada Espero que no esté pensando De hacer una tontería Después de aquello Terminamos nuestra Primera matutina Y volvimos todos A nuestras cabañas Bueno ¿Qué hago hoy? Vale pues nada Los demonios Los vamos a dejar aquí Por hoy ¿Vale? Voy a cortar el vídeo Porque se ha hecho muy largo Pero Y en el siguiente episodio Que va a ser dentro de dos El tiempo libre Así que nada Los demonios Adiós Los demonios Adiós 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 Adiós